Yo estoy harto de que haya comunidades autónomas que tienen más derechos que otras. Todas tendrían que tener los mismos derechos. ¡Los mismos! Es decir, no tiene que tener más competencias Cataluña o el País Vasco que Extremadura. ¿Qué es esto? ¿Los extremeños tienen menos derechos que los catalanes? ¿O cómo quieren construir este relato? La gente que va a la solidaridad entre pueblos, los de su mar, y están fomentando que Cataluña tenga muchas mejores condiciones que el resto de comunidades. Hasta los del Vénega están pidiendo dinero, coalición canaria, la riqueza de todos, la que pagamos todos con nuestros impuestos. Están destruyendo el país, están destruyendo España de una manera muy insolidaria. Tanto que van de izquierdas, de no, nosotros, los derechos. ¿Los extremeños no tienen derechos o qué pasa? La gente de Castilla-León, de Castilla-La Mancha, de Andalucía, que son de segunda categoría para esta gente, pues no lo son. Ya es hora de poner el grito en el cielo. Y empezar a confrontar con todo esto.